Poné, poné, Ariel Penel, en el partido de Estudiantes Independientes. ¡Penel! A ver, ¿qué cobró? A ver esta, viene el centro, ¿eh? Otro campo que estaba muy mal, ¿eh? Va Romero, el hombre de Estudiantes. ¿Qué pasó? No, eso no es fútbol, eso no es fútbol. Pero, no me vas a tentar, vamos a verlas bien. Esa no fue, no noté nada. Esta, a ver esta, esta a ver, va... ¿Qué cobró? ¿Fútbol en ataque? No. O sea, no se podía atacar. Mirá. No, pero ese, o sea, más le hace fútbol. Sí, claro. Es penal. Es penal. Penel, Penel. No era nada, no era ni penal ni nada, Gustavo. Pero no era para estudiantes. Le da con el brazo en la cara, mirá. Era más falta de estudiantes. Estamos de acuerdo. Van los dos, y el otro va con el brazo y le hace penal. Y después habla de una carga a usted. Cobra, ponela de nuevo, ponela de nuevo. Y después habla de una carguita en la parte. Hasta ahora, dos a cero. Dos a cero, abajo, sí, cero. No hubo faltas a penal. Mirá, mirá, mirá. Mirá el codo, dale, poné. Mirá. Sí. Bueno, con Val puede ser penal, ¿eh? Sí, obvio que es penal. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pero no fue la independiente. Cobró el que atacaba. Era falta de más. Después te enojas. Falta de más. Vamos con otra. Por lo menos que no cobre nada. Falta de más. Mirá, penal. Falta de más. Bueno, dos a cero. A ver esta. A ver esta. ¡Qué cobró! Pará. Calmate. Pará, pará, pará. Pero le pega la pelota al independiente. Volvé, volvé, volvé. Tres a cero. Tres a cero, ¿no? ¡Penel! Pasa muchas veces que los árbitros no quieren que se les compliquen los partidos. No, no quieren que ataquen otros por ahí. No, pero pará. No, eso no digo. Leo. Esta no era complicada porque me falta en la mitad del campo. Nada fue. No, no, no. Dale, poné, poné. A ver. ¿Qué cobró? En el forcejeo es más de estudiante la falta. Es vivo este, ¿eh? Mirá, lo agarra la camiseta. Es vivo, sí. Es vivo. Lo agarra primero, sí. Nada, el pío. Alberto Ortega, mamá, mi Dios mío. Dale. Tranquilo, está haciendo experiencia. Cuatro a cero, cuatro a cero. Esta. Cinco a cero. Sí, es que, por favor, yo. Y la estoy mirando. ¡Penel! ¡Penel! Acá estoy. Cinco a cero. Mirá, Roita. Mira cómo lucha, Roa. Mirá. A ver acá. No, no. No, no. ¿Qué es? Pará, pará. Esta se la puede comer. Si se lleva la pelota, Roa. Está bien, pero va con la suelita. Va con la suelita. Los dos van. Van los dos. Ponéle que se la pueda comer esta. Yo creo que va a seis a cero. A ver esta. Nada. A ver la carga por la espalda, Bus. Pero no podés ni acercarte al jugador que cobra FAO. La carguita por la espalda. No podés acercarte que cobra FAO. Ocho a cero. Dale, poné. No dan ni dos dudas, nada. Esta sí. Esta sí. Bien, Penel. Esta sí. Siete a uno. A ver esta. ¿Qué cobró? Ataque. Esa es la típica. La típica. La más fácil. Ataque, ataque. Esto es como el básquet. Para no complicarse, ataque y van para el otro lado. Ocho a uno. Ocho a uno. A ver esta. A ver esta. Y acá. ¿Qué cobró? Déjamela ver, pero dame una duda. Se registró la pelota. Dame una duda. Diez a uno. Es que está la pelota. Dame falta. No sé si no le toca el talón. Dame falta. Esta es full. Diez a uno. Dale, poné. Dos, dos. Mirá esta. Se tira solo. Se empuja, me parece. La carguita por la espalda. No, no. Dos. La carguita por la espalda. No, esta no. Carga. Mirá esta. A ver esta. Que cómo peleó Andrélo. Mirá. ¿Cómo peleó Andrés? ¿El hijo de quién? Pero no nos vayamos del teléfono. Me gustó. ¿Ustedes miraron la falta de cobró recién? Sí, sí, terrible. ¿Y acá? ¿Esta qué es? Esta no fue para nada. Nada, nada. Era lateral para Independiente. Once que no fueron, Penel. Once que no fueron. Dos que fueron, dos. Esta. A ver. Full de estudiante. Sí, full de estudiante. No. ¿Y hicimos la amarilla? No. Ariel. Estuvo mal, ¿eh? A ver. A ver qué más, Penel. Todo lo posible, ¿eh? A ver. Y el lazo, ¿eh? Esta me parece que puede ser, ¿eh? ¿Qué coro? Para mí ten. La cara. No, Romero. Romero no entendía nada. Para mí esa puede ser. A ver esta, a ver esta, a ver esta. Mirá, mirá. Nada. No, no se puede jugar al fútbol. Lo alquiló a Romero. Lo alquiló. Lo alquiló. Lo alquiló al perro. Lo alquiló al perro. A ver. Mirá esta. Quita bien la pelota. Muy bien. Buen quinte. A ver. Nada, nada. No, bueno, no. FAU. Para mí tres acertó. Sí. De 18, tres. Malo el promedio, ¿eh? De 18, tres. O sea, cobró 15 FAU que no eran.